Es el señor Iván Reyes, al que lo tenemos por acá, mi querido Iván, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Cuéntame un poquito el tema de Chicaiza, ¿cómo va? Bueno, Chicaiza tiene contrato cuatro años con Delfín, a inicios de este año, bueno, finales del año anterior, se firmó un contrato por la compra de los derechos federativos y económicos del jugador por cuatro temporadas. O sea, el año anterior que Chicaiza jugó en Delfín, jugó un año con opción de compra. El Delfín hizo uso de la opción de compra y tiene cuatro temporadas más con el Delfín el jugador. ¿Y el tema de Cristian Alemán, cómo se maneja? Bueno, Cristian Alemán ya retomó los entrenamientos en Barcelona luego de este inconveniente de la autorización que faltaba. Y como ustedes saben, ya he estado entrenando desde la semana anterior y ya estamos esperando nada más que abran el libro de pases para poder ser inscrito y habilitado. ¿No va a haber ningún problema con el TMS porque el jugador estuvo en Argentina y de pronto eso a veces demora? ¿Todo sin ningún inconveniente va a estar desde la primera fecha habilitado? Bueno, esperamos que no. Cristian salió en los mejores términos allá. Hubo esta situación del documento que faltaba para que Cristian pueda seguir entrenando. A pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio, eso ya fue cedido de parte de Estudiantes de La Plata. Entonces, creemos que no va a haber ningún inconveniente a la hora de habilitarlo acá en Ecuador. ¡Gracias!